Estamos reunidos Señor, el Espíritu Santo nos convoca hoy a permanecer unidos en la Eucaristía, la fe, el bautismo y el amor. Somos misioneros llevando su ardor, somos los testigos de su eterno amor, somos elegidos para proclamarte Señor, somos elegidos para proclamarte Señor. ¿Qué tal familia? Décimo séptima emisión de este microprograma. La producción y nosotros, muy felices de iniciarnos en esta programación y estar junto a ustedes. Dice Benedicto XVI, ¿qué es la fe? Siguiendo el ciclo de catequesis que anunció el miércoles pasado, en ocasión del año de la fe, el Papa Benedicto XVI dedicó la audiencia general de esta mañana a responder a la pregunta, ¿qué es la fe? Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, que aún está con las imágenes de los siete nuevos santos que canonizó el domingo, el Santo Padre dijo que hoy quisiera reflexionar con ustedes sobre lo elemental, ¿qué es la fe? Y a propósito, qué lindo reflexionar también nosotros, ¿qué es la fe? Y estuvimos reflexionando de diversas maneras. Por ejemplo, decir que estamos finalizando el mes misionero. Por ejemplo, decirle muchísimas gracias a su Santidad Benedicto XVI por este año de gracias que tenemos para reflexionar y autocuestionarnos nosotros mismos cómo está nuestra fe. También decirle a la Santísima Virgen María, en este día 25 de octubre del 2012, Muchísimas gracias por regalarnos a su Hijo Jesús, Divino Niño Jesús, que quisiste tener tu santuario en Formosa y que hoy precisamente nos invitas para que estemos con vos. Divino Niño Jesús, que quisiste decirnos junto a los jóvenes que vos estás presente, porque aquí conmigo están María y José. Ellos son pertenecientes a la Renovación Carismática Católica y se van a presentar a la audiencia. ¿Cómo estás, José? Bien, gracias a Dios, gracias por la invitación a este programa y poder también, como usted decía, animar a los jóvenes, a los adultos, a los niños también en esto que es la fe, ¿no es cierto? Y incentivar esto. Sí, ¿qué tal María? Bueno María, mucho gusto, muchas gracias por invitarnos a este programa. Y bueno, justamente dar gracias a Dios que nos da esta posibilidad de tener un medio de comunicación para invitar a la gente y también hacerles saber de que acá estamos los jóvenes, ¿no? Que estamos presentes, de que las cosas de Dios no son únicamente para las personas grandes, ¿no? Y bueno, como usted me decía, usted compartía con la gente también que mañana, hoy, precisamente hoy, es el Día del Divino Niño, ¿no? Donde nuestro niñito Jesús eligió este lugar para hacer grandes milagros en Formosa. Entonces nosotros es como que estamos ahí, ¿no? Tirando de un lado y del otro. Pero el motivo por el cual venimos es para invitarle a la gente, a los jóvenes, a las familias, a todos, ¿no? A sus amigos, inviten a los vecinos, a todos, para que inviten. Hoy tenemos un encuentro poderoso ahí en la Plaza San Martín. Viene Pacho de Medo con su esposa, un predicador, pero con todo el poder viene a transmitir ese amor que le tiene a Dios. Y a que nosotros también podamos saber de lo que es la palabra, enseñarnos. Así que, muchos de los fieles que van a estar en Día del Niño, también los invitamos a que se pasen para la plaza, ¿no? Porque Formosa no va a estar dividida. Dios quiere multiplicar y quiere hacer grandes cosas con nosotros. Claro que sí, María. Claro que sí, José. Y por eso es la invitación a la juventud, a los niños y a los adultos. Y bien lo decís, María, ¿por qué tenemos que dividirnos si el Divino Niño Jesús quiso tener un templo en este lugar, en Formosa, precisamente? Y entonces, ¿cómo Él nos quiere? Él vino por amor, con sus manitas levantadas. Bueno, de esa manera nosotros también vamos a levantar esta noche las manos a ese Divino Niño, a Dios Padre Todopoderoso en la Plaza San Martín. ¿No es así, José? Sí, como usted decía, las puertas de la fe también están abiertas. La iglesia católica siempre se caracterizó por siempre recibir bien. Y, ¿no es cierto?, ese Padre, que tal vez hace mucho, o estás alejado de la iglesia, te invitamos a que vuelvas ese Padre de amor, ¿no es cierto?, que siempre nos recibe con los brazos abiertos, que siempre nos recibe, más allá de lo que hayamos hecho, nos recibe con amor, ¿no es cierto?, y con ese amor nos limpia, nos purifica, ¿no es cierto?, y nos decía Pacho que cuando la Palabra de Dios es transmitida, el Espíritu Santo nos envuelve, y es ahí donde uno va convirtiendo su corazón, va entregando más su corazón a Dios, ¿no es cierto?, y también, así como lo dijo María, decir, ese sí, ¿no es cierto?, ese sí a esa invitación que se les hace hoy. Claro que sí, y qué hermoso poder compartir con ustedes la producción, y en mi persona yo les doy las gracias a ustedes por compartir este programa, por invitarles a sus pares, y contarles cómo es el movimiento, a qué hora se reúnen, dónde están, a ver, coméntenos. Yo particularmente formo parte del equipo de misión, justamente nos reunimos en este lugar acá en Caritas, en el Obispado, aprovecho para invitar también a toda la gente, que es un grupo de oración que está abierto a todo el público, ¿no?, ya desde chiquititos, es un grupo para las familias, desde adolescentes, chiquitos, niños, padres, abuelas, primos, todo, ¿no?, nos juntamos todos los lunes de 20 a 22 horas, y también los jueves, y bueno, acá es que viene la palabra que yo te dije recién, que nos multiplicamos, porque los jueves estamos acá y compartimos la palabra, ¿no?, que es reimportante saber, uno no puede amar lo que no conoce, y nosotros amamos a Dios, ¿por qué? porque lo conocemos a través del estudio de la palabra, y también nos juntamos y nos reunimos en el Santuario del Divino Niño, de 20 a 22 horas, es por eso que decimos siempre, no, Dios acá no nos quiso dividir, nos quiere multiplicar, entonces estamos en simultáneo, los jueves acá, y también en el Divino Niño, haciendo distintas cosas, pero en común unión, ¿no?, orando, compartiendo la palabra, y vísceras. ¡Qué interesante, María! Y José, estás integrando una secretaría. Sí, la secretaría de jóvenes, que también nos reunimos todos los miércoles, acá, ¿no?, ¿cierto?, en Cáritas también, hacemos nuestros encuentros, oraciones, y también son los encargados de organizar ciertos encuentros, ¿no?, ¿cierto?, con lo que vamos a hacer hoy, ¿no?, ¿cierto?, y también pertenecemos a la renovación, y cada parroquia es uno en esa secretaría, ¿no?, ¿cierto?, y ahí es donde Dios nos inspira y nos muestra lo que quiere para los jóvenes, para los adultos también, ¿cierto? Interesantísimo, María y José, bueno, ustedes tienen la palabra, ahí la audiencia concretamente está expectante para lo que quieran decirles. Bueno, y como decía, animales, ustedes que vengan, jóvenes que se acerquen, que quieran descubrir, conocer a Dios, que vuelvan a Dios, ¿no?, ¿cierto?, que vuelvan a Jesús, a esa cruz maravillosa que nos salvó a través de sus ángeles, que vuelvan a María, María es un camino a Jesús, y Jesús camino al Padre, ¿no?, ¿cierto?, a través del Espíritu Santo que es el que va transformando y moviendo nuestro corazón, y que va haciendo nuevo a todas las cosas, ¿no?, ¿cierto? Yo quiero dar un mensaje a las personas que muchas veces buscan por todos lados y no encuentran el sentido, no encuentran el propósito de sus vidas, ¿no? Yo les quiero decir que la bendición de Dios es gratis, ustedes no tienen que pagar para recibir la bendición de Dios, y Dios mandó a su Hijo único, a Jesús en este mundo, para que nosotros seamos perdonados por todos nuestros pecados. Nuestros pecados ya son perdonados y fueron perdonados en la cruz, y lo que Dios quiere hacer en este tiempo es bendecirnos. No es casualidad que hoy sea el Día del Divino Niño, no es casualidad que esa capricita tan chiquitita hoy sea un santuario. Entonces, ¿qué pasa? Formosa es una ciudad, es una provincia privilegiada en el país. Y no es casualidad también que justamente hoy venga este predicador Pacho Bermedo, ¿no? Entonces es como que algo se quiere hacer en esta provincia. El Espíritu Santo quiere derramar su poder. El Espíritu Santo quiere sanar a las personas. El Espíritu Santo quiere que la gente del país, y por qué no del mundo también, Ana María, ¿no?, diga, ah, acá en Formosa se logran milagros. Así que ese es el mensaje, animar a la gente a que se acerque a la Iglesia, y a que vengan y vean, decía este predicador que nos estuvo visitando la semana pasada, vengan y vean que acá está el poder del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que quiero dar. ¡Qué divina! María y José, muchísimas gracias por estar en este microprograma, y como vos decías, bendecidos somos los formoseños quienes habitamos este lugar, y quienes quieren venir a habitarlos. Formosa Argentina Formosa Argentina Gracias.